Ricky Martín conmovido por lección que le dieron sus hijos Ricky Martín reveló durante una entrevista los difíciles momentos que vivió al no poderse comunicar con su papá ni sus hermanos, durante el paso del huracán María por su natal Puerto Rico. El boricua se encontraba en Las Vegas después de una presentación por lo que relató, me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrado. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me puede haber quedado en la cama tres días, pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos, relató el cantante. El cantante confesó que se sentía muy triste y no dudó en acudir a sus GMLOS posteriormente, aseguró que les contó a los gemelos la situación y ellos, muy claros, le aseguraron que querían donar sus ahorros para ayudar a los damnificados. Al igual que sus hijos, Ricky Martín ha acudido a la isla en diversas ocasiones para entregar la ayuda que han recaudado. Asimismo, el cantante está a la espera de lanzar un proyecto que beneficie a Puerto Rico a largo plazo, de acuerdo a lo publicado por Ola. USA. Síguenos en Instagram y en Twitter, arroba teletomas. Ttmas noticias e tus estrellas favoritas en teletomas.com Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más. Chismes sobre música, cine, moda y más.